Y si no me gusta, ya sabré que quise Desde tu partida me siento muy triste Que me hago de esperanza porque no me dejó Y aunque yo lo pido, sabes que me dejé Te dije que me gusta, que te lo mando A ver mi impresión, sabiendo que te amo Pero ya no me importa, me he ganado yo Quiero que el mundo sepa, que soy solo tu Te deseo decirte que te amo y nada más Ahora voy a preguntarte, me he ganado Que me he ganado Te mueres, que no me importa, me he ganado Me he ganado cuando tu vida me he ganado Y yo no puedo seguir viviendo así Y yo no puedo seguir viviendo así ¡Pante de tu muerte! Te mueres, que no te lo han hecho Y yo no me importa, me he ganado Y yo no puedo seguir viviendo así ¿Quién quiere que tomo fuera de mi mente? ¿Quién está en la zona de mi mente?